Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos a un alfragio lo vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer, yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para calmarte de caricias todas nuevas Te morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería ni mañana si te fueras Hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría si te adoraría Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas